Si bien la Mutual ya tenía programas de becas estudiantiles durante el año 2020 y 2021, donde se asistió a los jóvenes que estaban estudiando y que fueron afectados por la pandemia, este programa tiene características diferentes. En relación con esas ediciones, de la de 2020 y 2021, si bien tiene menores beneficiarios, tiene un aporte económico mucho mayor y un acompañamiento también por mayor plazo. Hago un poquito de repaso de lo que habíamos hecho durante la pandemia. En el 2020, la Mutual generó el primer programa de becas estudiantiles, donde se otorgaron 40 becas por los últimos 4 meses del 2020. En ese momento se evaluó la necesidad y la crisis que había provocada por la pandemia y la Mutual largó ese programa, con la posibilidad de una renovación. Ahí se otorgaron 40 becas por esos 4 meses y se agregaron 41 becados más el año próximo, sumando casi 80 becas durante el 2021. Durante el 2021 se extendió la beca por 10 meses, o sea, cubrimos todo el año. En ese momento el requisito más importante era tener el 20% aprobado del plan de estudio del estudiante. Y, bueno, al terminar el año, evaluamos que el 2021, evaluamos que la situación ya era otra y que, bueno, habíamos cumplido con un objetivo importante de apoyar a nuestros jóvenes que estaban estudiando y comenzamos a armar otro proyecto, quizás un poco más ambicioso. La Mutual siguió, obviamente, como lo hace siempre, porque está dentro de su política apoyar a la educación. Lo hacemos desde nuestros inicios apoyando a las cooperadoras escolares, a los comedores escolares. Eso lo hacemos mensualmente. Pero, bueno, considerábamos que teníamos que ir por un poco más y relanzar este programa de becas y así surgió lo que hoy estamos comentando. Hablábamos de que lo consideramos sensiblemente mejor a este programa porque busca hacer más eficiente la selección y apoyar a los jóvenes durante todo su ciclo, digamos, académico, ¿no? Bien. Incluso, como hablábamos hace un ratito, antes también de otorgar la beca. Después Carlos va a ampliar un poquito sobre ese tema. Pero el principal objetivo de este programa es la asistencia económica para promover, digamos, la igualdad de oportunidades educativas en nuestros jóvenes sangarlinos. De manera de que puedan llegar a ser profesionales y concretar sus proyectos de vida, ¿no? Seguro. Que eso, obviamente, que en un futuro va a dar beneficios a la comunidad de San Carlos, ¿no? Seguro. Así que un poco eso es de que consta el programa. Ahora Carlos va a... Bien, va a detallar más aspectos. Carlos, digo que es una iniciativa que rompe el molde porque a veces uno tiene amigos que dicen, me encantaría mandar a mi hijo a estudiar, pero a veces no siempre se puede, no se puede sostener en el tiempo. Es muy angustiante, creo que, para ese padre, esa situación. Por eso este proyecto cumple un rol social trascendente. Exactamente. Nosotros, cuando dimos de baja el plan anterior que se había generado a raíz de la crisis de la pandemia, pensamos que en San Carlos las necesidades básicas, las necesidades mínimas, estaban cubiertas. A través de distintos aportes, entidades gubernamentales o no gubernamentales, aportes, como decía Claudio, a los comedores escolares, a las cooperadoras, a Casa de Tierra y Margarita. Hay una serie de aportes que hacen que las necesidades mínimas estén cubiertas. Entonces, teníamos que apuntar a algo muy superior a eso. Y la idea es apuntar a la educación. Estamos convencidos que una sociedad que tiene mayor educación, mayor nivel de instrucción, mayor cantidad de profesionales, es una sociedad mejor, más innovadora, con mayor proyección hacia el futuro, en estas épocas donde todo se vuelve tan competitivo y tan difícil de avanzar. Por eso pensamos en este esquema para los alumnos que estaban terminando este año su educación secundaria. En ese sentido, contamos con el apoyo que agradecemos desde ya de las cuatro instituciones, el Colegio Sagrado Corazón, o Corazón de Jesús, la Escuela de Enseñanza Media 213, la Escuela Técnica y la Escuela, la EMPA. Ustedes invitarán a todos los establecimientos. Exacto. Que todos los chicos sepan que estaba este programa. Tenían alumnos que este año terminaban y que tenían que decidir su futuro. En ese sentido, entonces, empezamos a trabajar aproximadamente en marzo de este año en lo que dimos en llamar acompañamiento para el egreso. No se trató solo de seleccionar a los mejores para la beca, sino una serie de actividades que desarrollamos a lo largo del año. Para eso hicimos un convenio con la Cátedra de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicopedagogía, de la Facultad Católica de Santa Fe, que nos apoyó en este sentido. Y se realizaron una serie de talleres, varios talleres, con una muy importante participación y con resultados muy importantes por los comentarios que tuvimos de los chicos y por la evaluación que hicieron los docentes que vinieron a dar esos talleres. A muchos de esos chicos les ayudó, les abrió el panorama y les permitió tomar la mejor decisión para qué iban a hacer en el futuro. A raíz de todo eso, entonces, surge este programa de becas como un segundo paso. Primero, el acompañamiento y segundo, el programa de becas. Las becas que se van a otorgar, que ya están otorgadas, son 13, para 13 jóvenes, y se basa en una evaluación multivariable. Eso quiere decir que hemos tomado en cuenta una serie de ítems para seleccionar a los becarios. Esos ítems apuntan a premiar dos tipos de situaciones. Por un lado, queremos rescatar con este programa de ayuda económica de becas a aquellos alumnos que, queriendo estudiar y teniendo capacidad para hacerlo, no lo hubieran podido hacer si no fuera por la beca. En ese sentido, estamos muy contentos, nos sentimos muy satisfechos porque hemos dado con un número muy importante de jóvenes que, si no hubiera sido por este apoyo, directamente no hubieran ido a estudios terciarios o universitarios. Pensemos lo que esto significa para San Carlos. Posicionémonos de acá a 10 años, lo que va a significar tener 8, 9, 10, 11 profesionales en distintas áreas que si no, no los hubiéramos tenido. Y cuando decimos San Carlos, nos referimos a San Carlos, no a los socios de la Mutual, porque este es un plan, un proyecto que está destinado a los jóvenes sancarlinos, no a los socios de la Mutual. Porque apostamos a San Carlos, queremos modificar esta ciudad para tener un plan a largo plazo. Y en ese sentido también, hemos querido dar un mensaje a la sociedad, porque dentro de los 13 becarios, no todos son jóvenes que tienen problemas graves económicos. Hay algunos a los cuales les hemos otorgado la beca porque consideramos que han hecho mérito para eso. Han logrado un desempeño, sus capacidades, su actitud frente a la educación, que realmente merecen que uno los premie, aunque no sea una situación económica crítica, terminal. ¿Por qué? Porque queremos dar también un mensaje a la sociedad, en el sentido de que apoyamos a aquellos que tienen problemas económicos graves, pero también premiamos a los que se lo merecen, como una forma de estimular al joven que, el estudiante que hace méritos, que empuja, que se preocupa, que es serio, que es responsable. Ese tal vez sea un proyecto que va a dar sus frutos a largo plazo, pero la sociedad también tiene que entender que aquel que se lo merece, no importa su situación económica, se lo va a premiar también. En ese sentido, los criterios por los cuales se decidió por estos 13, que fue muy difícil lograrlo porque en realidad de los chicos que se presentaron, que aplicaron la beca, a uno le daba ganas de darle la beca a todos, porque todos tienen sus cualidades, su esfuerzo, pero nos costó mucho poder decidir cuál sí y cuál no. Y esperamos haber sido lo más justo posible y habernos equivocado lo menos posible, aunque sabemos que no existe la perfección. Pero hemos hecho un trabajo a conciencia, nos ha llevado mucho tiempo y hemos apelado a múltiples fuentes de información, empezando por los promedios, por la situación socioeconómica de la familia, por la información que nos brindaron las escuelas, que se han comportado excelentemente, abriéndonos todos sus puertas, su panorama, sus ideas, su opinión, su concepto de los alumnos. También hemos tenido en cuenta la participación que tuvieron estos jóvenes en los talleres de orientación vocacional, y la información que nos brindó la gente de la cátedra de orientación vocacional ha sido también de mucha importancia. Y también ha sido muy importante lo que le pedimos a los postulantes que presenten lo que nosotros hemos dado en llamar el proyecto de vida, o sea, cómo se veían ellos de acá al final de sus estudios, qué pensaban sobre cómo iba a ser su trabajo, cómo iban a devolver a la comunidad todo lo que la comunidad les había dado. No nos referimos en términos económicos, sino socialmente cómo se veían ellos el día que se reciben y que vuelvan a San Carlos para trabajar de lo que habían elegido. Bien, en base a esto se hizo la selección de estas 13 personas. Exacto. ¿Las quiere mencionar, doctor? Los ítems, yo quería explicitar los ítems sobre los cuales se trabajó para decidir cuáles fueron y cuáles no. Esas fueron las competencias y habilidades académicas, o sea, fundamentalmente el promedio, el compromiso, responsabilidad, autodisciplina y autorregulación. Como verán, no estamos hablando solamente de un promedio, de una nota, de una situación socioeconómica, sino también de su desempeño. La participación en el proyecto, o sea, en los talleres, y el proyecto de vida. Esos fueron los ítems que tomamos en cuenta, cada uno de esos influyó en un sentido o en otro para que tomemos esta determinación. Bien. Los becarios los tiene Claudio, él lo va a dar a conocer. Te escuchamos, Claudio. Bueno, voy a mencionar el nombre a la escuela que pertenece y la carrera que eligieron. Los nombres son Carla Ischer, de la Escuela Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la carrera Medicina. Máximo Sanzmann, de la Escuela Técnica, Ingeniería Electrónica. Alexia Imhoff, de la Escuela 213, Ingeniería Ambiental. Julieta Escobar, de la Escuela 213, la carrera de Psicología. Indira Ramos, de la Escuela Técnica, la carrera de Arquitectura. Gilda Di Giorgio, de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, Enfermería. Candela Oitana, de la Escuela Técnica, la carrera de Ingeniería Biomédica. Lucía Garillo, de la Escuela 213, Terapia Ocupacional, es la carrera. Lucía Sacco, de la Escuela 213, Tecnicatura Superior en Artes Audiovisuales. Victoria Fabre, de la Escuela Técnica, la carrera es Ingeniería Civil. Milagros Duño, del Colegio Sagrado Corazón, la carrera es Medicina. Marcia Perren, de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, la carrera es Ciencias Económicas. Y Brenda Bertossi, de la Escuela Técnica, la carrera es Licenciada en Psicología. Es muy variado el espectro, van desde Humanísticas, muchas técnicas vinculadas a lo artístico. Sí, es variado. Un poco burrí. Sí, sí, sí. Y también hemos tratado de ser lo más justo posible en cuanto a las distintas escuelas, como habrás visto, hay de todas las escuelas, algunas tienen mayor cantidad de alumnos, otras menos, pero bueno, la proporción se ha mantenido bastante bien. A partir de ahora, bueno, viene un trabajo muy arduo que es tratar de mejorar esto para el año que viene. Estas son becas anuales que tienen que ser renovadas todos los años. Los jóvenes, los estudiantes van a tener que cumplir una serie de requisitos para que a fin del 2023 se les renueve la beca. Y así se va a ir renovando todos los años hasta que terminen sus estudios. Porque hemos pensado en que no se trata solamente de un aporte económico y que se la arreglen, sino que vamos a hacer un acompañamiento tratando de vencer todas las dificultades que se puedan presentar para que estos jóvenes se reciban, que terminen. Para nosotros el peor de los escenarios podría ser que un joven deje los estudios. Eso no tiene que ocurrir. De manera que si se presenta algún inconveniente, alguna situación imprevista, algo que no estaba en sus planes, nosotros vamos a estar ahí para tratar de resolverlo, apoyarlos, ayudarlos y seguir adelante. Bien. ¿A partir de cuándo comienza a entregarse la beca? Estas becas son 11 meses al año. Bueno, empieza el primer depósito del dinero en la cuenta, se va a hacer el 10 de febrero y va a ser durante los 11 meses. Se va a abrir una cuenta en la mutual, se le va a otorgar un plástico, es una tarjeta de débito para que se pueda manejar. Todo esto, por supuesto, sin costo. El monto de la beca va a ser de 50.000 pesos mensuales, que se va a ir actualizando con algún índice para que no quede atrás con el proceso inflacionario. Y pensamos reeditarlo todos los años, o sea, ya mismo estamos empezando a trabajar para el año que viene, para los jóvenes que se van a recibir el año que viene y que tienen que ir tomando una decisión a lo largo del 2023 sobre qué van a estudiar, a dónde. Y en ese sentido estamos tratando de mejorar lo que hemos hecho en este año, que ha sido bueno, pero que se puede mejorar, sin duda. Y también ampliarlo a las localidades donde la mutual tiene sucursales, porque también es cierto que todos son socios y todos merecen que la mutual se ocupe de ellos. Así que para el año que viene tenemos en nuestros planes ampliar esto a otras localidades donde están radicadas las sucursales de la mutual. Bien. Pensaba mientras los escuchaba, ustedes tienen hijos, pasaron por la facultad, todos los que tenemos algún chico estudiando en la facultad, sabemos que el costo oscila en esa cifra. Un poquito más, poquito menos, según la carrera que tome, pero es una cifra que da tranquilidad. Y pensaba también en que no solamente es una gran noticia para los chicos esta posibilidad de estudiar, sino también para la continuidad de la rutina familiar. Porque a veces cuando los padres invierten en la educación de sus hijos, también tienen sus prohibiciones propias. Es decir, no pensemos en las vacaciones, no pensemos en tal o cual cosa. Bueno, aquí esa tranquilidad en el horizonte a mediano plazo, también las familias la van a poder tener. No sé si me da esa sensación, porque me parece que estoy escuchando a alguno que va a decir, no, ahora nos vamos a tener que prohibir tal cosa. Para los mismos chicos también. Para los propios chicos, seguro. Sí, nosotros hemos, este proyecto surge en realidad en base a profesionales que nos han dado su opinión y sus sugerencias. Esto nos surge de una postura voluntarista, ¿no? Esto fue estudiado, analizado y estos profesionales a los cuales hemos acudido nos han hablado de factores de riesgo y factores protectores. Eso fue el núcleo de la decisión. Nosotros tenemos que evitar los factores de riesgo y poner todo el énfasis y el esfuerzo en los factores protectores. Se refiere a los factores de riesgo de abandono y los factores protectores de que pueda terminar, continuar y terminar la carrera. Y dentro de uno de los factores de riesgo está eso que vos decís. Si una familia tiene que hacer demasiadas penurias para que su hijo estudie, es un factor de riesgo porque está ahí al límite, como que hay un esfuerzo tremendo. El chico lo percibe también, se charla en la casa, hay una presunción. Es una carga demasiado fuerte y podría ser que en algún momento ese límite se vea superado por las situaciones familiares o del contexto nacional y que tenga que abandonar. Por eso es uno de los elementos que hemos tomado en cuenta para la selección de los chicos. Seguramente habrá alguno que es muy buen alumno, que se lo merece y que ha quedado afuera porque ya te digo, cuando se inscribieron 50 postulantes a las becas, de las cuales han quedado 13. Pero cuando uno empezó a trabajar en esto, realmente uno se enamoraba de cada uno de los proyectos porque veían ellos las ganas de progresar, de estudiar, de perfeccionarse. Entonces, chicos que han sido muy responsables, muy serios, cualidades que todos merecerían premiarse. Pero bueno, había un límite y tuvimos que dejar algunos afuera, aún sabiendo que seguramente en algunos nos hemos equivocado. Seguro. Bueno, pero no se puede con todos, obviamente. La Mutual está teniendo un rol social maravilloso y eso es lo que hay que saludar, celebrar y que se pueda sostener el tiempo, que sabiendo la seriedad con la que trabajan ustedes cada uno de los proyectos, está garantizado. Esto que no solamente se va a pagar el año que viene, sino que ya se está pensando ver cómo se obtiene algún recurso más para también ayudar. Porque, en definitiva, el rol del mutualismo es este. Se termina volcando este tipo de acciones sociales. Claudio, Carlos, muchas gracias. Déjame un minutito. Sí, por favor. Imagínate que para llevar adelante todo este trabajo hace falta un grupo fuerte, un grupo de trabajo que está compuesto por personal de la Mutual, profesionales externos y directivos. Los voy a mencionar porque el trabajo que realizaron fue muy bueno y tienen mucho por hacer. Bueno, el grupo está encabezado por Carlos como directivo, por Verla Bruch, también como directiva del consejo, por Regina Kuchen, un profesional externo, y por el personal Verónica Ersan, que es del Departamento de Comunicación y Marketing, y por Natalia Clemens. Bien. Así que, bueno, agradecerles a ellos y además a los profesionales que nos, también, como decía Carlos, fueron en forma voluntaria, colaboraron, como es la psicólogo pegado a Cordero Mariela y Mariana Citroni. Bien, perfecto. A eso es un agradecimiento. Seguro, sí. Gracias.